Estamos de nuevo en GTA y esta vez estamos en un mapa de coches, no sé a cuántas vueltas son, pero sé que la carrera es más larga que la anterior. Y bueno, no sé si ganaré porque es con coches. Bueno, parece que es a dos vueltas. No sé cuánto durará, pero bueno, espero que os guste. Vale, vale, vale. Ahí le hemos hecho un poco la puñeta, pero se permite. No es que corran muchos, no es que se digan que son supercoches los que estamos utilizando, así que no creo que digamos que la hagamos muy volada. La sala sí que es, digo, la carrera, así que estará yo creo que en un tiempo razonable. Y ahí me ha caído, bueno, ahí me ha empujado. Bien, buena esa, compañero. Vale, aquí me choco. Si hubiera rebufo, la verdad es que lo petaríamos. Bueno, y vamos segundos, tampoco vamos tan mal. Y ya veis lo que estamos tardando. Y bueno, para el próximo día, para... o sea, hoy, el lunes, martes, para el miércoles tendréis un vídeo de por qué el GTA V me fastidia tanto. Si lo queréis ver, este vídeo lo subiré el martes a las 6, pues esperaros. Vale, esta primera vuelta creo que se va a acabar ya. Porque hay uno ahí parado, así que no quedará mucho. Vale. Ahí creo que he frenado en exceso. Vale, 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 vale. Yo creo que si me la juego, da la casualidad que él falla mucho, yo creo que todavía le podría hasta incluso ganar. Pero no creo que sea así. Y muchos más pensaréis por qué los gráficos son tan malos, aunque yo estoy mirando la capturadora y se ve bastante bien. Bastante mejor que en la pantalla. Y es porque estoy jugando al GTA V de PlayStation 3, no tengo el de Play 4, así que... ¡No me empujes! Bueno, tío. En serio, me ha hecho la putada. Me ha empujado y espérate que no voy a quedar ni entre los tres puestos primeros, ¿sabes? Porque este viene con más velocidad, claro. Ahora me choco. Y ya está. Voy a quedar último después del parado. O sea, no voy a quedar último pues porque están parados. Madre mía. Y ahora me pasa esto y ya... Ya le ha acabado de cagar del todo. Madre mía, tío. Madre mía. ¡Qué fail! Pues por eso os lo digo que mañana es... Si os interesa el GTA y os gusta saber mi opinión de por qué no le doy tanto uso, mirad mañana que os diré más o menos los motivos. Y espérate que a lo mejor ni llegamos. O sea, ni llego en el tiempo. Bueno, vale. Por si es que voy a llegar porque es poco. Así que bueno, espero que os haya gustado. Menuda guarrada nos han hecho. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!